Hola chicos, bienvenidos a las noticias Donde veremos noticias de Roblox y muchas más Bueno chicos, empezaremos con este video de Enlizas Aram Bueno chicos, lo que acaba de pasar Bueno, como les dije que el premio, el gran premio de Eventimagine ha sido entregado No sé por qué O sea, ha sido entregado ahí, pero no entiendo Porque si es el 26, si es el 26 Pero no lo sé Es muy raro, que ya no lo entiendo acá Entonces, bueno sí Es muy raro que, no sé, que se entregó hasta el lunes Hoy es 24 de septiembre Y le parece que es el 16 a veces de Roblox y en la noche Bueno chicos Bien, aquí está este Se sacan un compañón Y se sacan que esto sí ya está De acuerdo que dice su objeto Lo que dice hay objeto de posesión Significa que tiene ese objeto Y si se sacan un elemento De acá Y sí Otro El recorrón de 그래요 Pro ye es que noử no es que los hombres Configuration Invest Llega Es su Inglaterra pipes No Configuration In Party Medio Lubrere se ve, y acá dices eso yo digo, que milagros lo habían entregado, pero es muy raro que no es el que se entregó, ahí es hoy, si llegan al 26, como dice la información de acá desde los otros videos, entonces, sacas eso, del Outlook, ya tengo los 6 a 6 son los de estos, estos increíbles, desde el hombro, el que tengo, el National, el Festival, el pájaro en el computer, el super top, el R.E.P., y este es el toque del corte, que fue hasta el momento de Disco 2018, que fue entregado por el evento de Summer Tournament, y esto, ha sido entregado por el gran premio, como gran premio del evento de Imagination, bueno, la verdad si esta muy chulo, la verdad si esta muy chulo, si esta muy chulo, la verdad si esta muy chulo de